Otra vez sin firma de Colombia, 11 países rechazaron pronunciamiento del TSJ sobre elecciones en Venezuela. La validación de la presunta supuesta reelección de Nicolás Maduro por parte del tribunal de prueba de justicia TSJ de Venezuela provocó una oleada mundial de rechazo. En un documento conjunto divulgado desde Ecuador, 11 países latinoamericanos manifestaron su rechazo a la decisión del TSJ de convalidar los resultados de las elecciones presidenciales el 28 de julio. Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay expresaron sus dudas y desaprobaron enfáticamente con el argumento de que el proceso de verificación de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral CNE no tiene ni sustento ni transparencia. En su comunicado, los 11 gobiernos afirmaron que el Supremo aprobó los resultados sin una adecuada revisión y verificación, lo que comprometería la legitimidad de la reelección de Maduro. La reelección de Nicolás Maduro para un tercer periodo consecutivo fue proclamada por el CNE el pasado 29 de julio y este 22 de agosto el Tribunal Supremo valió su legitimidad. El oficialismo ha afirmado que Maduro obtuvo 52% en los votos mientras que María Corina Machado y Edmundo González sostienen que este último habría ganado con el 67% de los subtractos. Ni México con López Obrador, ni Brasil con Lula de Silva, de Colombia con Gustavo Petro firmado la declaración de los 11 países. Ha indicado que su gobierno esperará la publicación de las actas de votación antes de decidir oficialmente sobre el reconocimiento de Maduro. España también ha solicitado que se publiquen las actas de votación de manera íntegra y verificable para considerar válidos los resultados de las elecciones. El presidente chileno Gabriel Boric, por su parte, ha acusado al TSJ venezolano de consolidar el fraude electoral. La renección de Nicolás Maduro se volvió una delicada, intensa discusión internacional por la polarización y la falta de consensos sobre la legitimidad de los comicios en Venezuela.